Continuamos con más información. Patios empedrados, chambranas, calados, entre otras características, distinguen a las casas patrimoniales de Sonzón. Una riqueza no solo arquitectónica del municipio, sino histórica y cultural. Este es el recomendado de hoy en Conociendo el Territorio. El Centro Histórico de Sonzón alberga varias viviendas y edificaciones que poseen más de un siglo de antigüedad y que cuentan parte de la historia del municipio y de la región. Estas casas guardan la memoria, esta es la herencia, esta es la casa que hicieron, pónganle en 1840 o 1850, aquí vivieron los bisabuelos, los abuelos, los padres y ahora están viviendo los hijos y los nietos. Esta es la herencia del espacio donde se confluyó la familia, donde se tejió la historia y donde está la energía de una arquitectura muy bella que permite generar condiciones de vida muy dignas, porque tiene el cielo, tiene el aire, tiene el jardín, tiene la humedad, tiene el espacio amplio para que la gente se reúna en un comedor a comer en familia, para atender en la sala a las visitas, para convertir incluso una casa de estas tanto en casa de familia como en un negocio empresarial como hemos visto en muchos inmuebles. Esto es la calidad de vida que a veces nos ofrecen apartamentos de 50 o 100 metros cuadrados y cómo se respeta el alma y la esencia de un pueblo que no se obliga a transformarse en ciudad. La tapia y el bareque cuentan una historia de lo que fue y es Sonzón. Como cientos de personas salieron del municipio a fundar y construir otros territorios y precisamente fueron ellos quienes llevaron ese estilo de construcción durante la colonización antioqueña. Maravillosas estas casas porque tienen portón y pueden abrirle para que el caminante y el transeúnte vean un poco del interior y el contraportón tiene un calado que permite que el transeúnte mire cómo es el interior de los inmuebles. Unas casas con patios empedrados, con una diversidad de jardín que es el jardín de la abuela, jardín que se nutre de regalar y de robar piecitos y de intercambiar con las vecinas y que por ende al haber jardín hay flores y hay animales y hay pájaros y hay abejas. Ese jardín que se conecta con la parte trasera de la casa donde hay una huerta, donde se pueden tener animales, plantas medicinales y también un apoyo al sustento del hogar también con sembrados de legumbres, hortalizas y otros. Unas casas patrimoniales amplias donde tener un patio con un aire que está entrando y circulando la luz por todo el inmueble, habitaciones amplias para albergar a una familia, espacios cómodos y digamos una estética en la arquitectura que hace sentir bien a la familia. Cada inmueble es único y eso aprendamos a verlo en Sonzón cuando visitemos los lugares, veamos la unicidad, la autenticidad y la creatividad de cada inmueble. No obstante la pérdida de algunas edificaciones de carácter patrimonial, Sonzón aún posee viviendas majestuosas que aportan en mayor medida a que un número importante de turistas vengan al municipio a conocerlas. Quien desconoce su pasado, dice el refrán, está condenado a repetirlo y si nosotros no valoramos lo que nos entregaron los abuelos, entonces lo vamos a derrochar, a malograr. Sonzón tiene mucho para donde crecer y el nuevo PBOT va a generar posibilidades de urbanismos, de edificaciones de cinco niveles y más, pero ese centro histórico que nació en 1800, que es la herencia de nuestros abuelos, es el baluarte turístico para generar hoteles, restaurantes, centros comerciales, centros para juegos, etc. Y a su vez también va a poder permitir ser casas de vivienda. Sonzón, sin duda alguna, es único en el país. No se parece a Bejorral, no se parece al Retiro, no se parece a Yarumal, es único. Y sus museos, la calidad de la gente, sus artesanías, sus alimentos, sus platos representativos, hacen que haya un conjunto importante del patrimonio material e inmaterial que nos hace dignos de estar en un mapa turístico de Colombia.